La siguiente canción que vamos a cantar es una canción muy bonita, así es de que esperamos que pues ustedes la disfruten verdad Así es Esta canción se titula Prisión de Amor Una canción muy bonita que pues ahora va a ser interpretada por Música en Familia Así es de que muchas gracias a todos los que ya están viendo este video Y pues un saludito enorme para cada uno de ustedes que están ahí siempre pendientes Así es José, un saludito y un abrazo a donde quiera que ustedes se encuentren Bueno, esperamos que se encuentren muy bien Exacto Así que sin más pues nos vamos con esta chulada de canción para que todos ustedes puedan escucharla como la vamos a interpretar Exactamente Esperando pues hacer lo mejor que nosotros podamos Exactamente, así es verdad, así es que estamos con todo verdad Así es Entonces suena y dice Mi amor no es pasajero verás Que todo te lo voy a entregar Y nada, yo te voy a ocultar Porque te quiero en verdad Lo juro Regálame tus besos de miel Y hazme que me sientas soñar con esa forma de amar Cariño Esa entrega será diferente Ser uno del otro por siempre Ser uno del otro por siempre En esa prisión donde hay solo amor Que soy un señor y su cariño ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!